Master, yo soy Chibi King y hoy tenemos la comparativa de los pegadores de hielo. En este caso tenemos a Calyrex, tenemos a Cravovinable y tenemos a Sandlass. Kiren no lo pongo porque es sabotaje, pero también podemos tenerlo en cuenta si queréis, porque también es muy bueno. Pero en este caso vamos con los atacantes. Vamos allá. Vamos a empezar primero con Sandlass, del más antiguo al más nuevo. Vamos a ver qué tal. Este sería su tablero. Tenemos dos compi-impulsores, tenemos aumenta la potencia si golpea súper eficaz y también tenemos congelación impulsora. Si está congelado rival golpeamos más fuerte y retroceso-impulsor también. Si está en retroceso podemos golpear más fuerte. Chuzos puedes hacer retroceder y aquí tenemos una casilla para que carámbanos también puedes hacer congelar. Puedes hacer las dos cosas. Es muy difícil tener las dos variantes a la vez. Es difícil congelar y hacer retroceder. Es difícil. Por eso tenemos aquí una variante de congelación, una variante de retroceso y una variante para los dos. Así que vamos a empezar y calculamos los daños. Vamos allá. Vamos a pillar aquí. Que esté todo correcto. Vale. Todo en más seis, más tres, tres y tal. El rival lo ponemos a cero en todo. Va a estar normal. Vamos a poner que el rival está congelado. Vamos a hacer primero la variación de congelación. Sin retrocesos. De acuerdo. Perfecto. El granizo se vamos a poner a todos. A todos. Da igual que sí o que no. Todos van a tener el granizo puesto. Y continuamos. Aquí tenemos el crítico impulsor. Nivel 140. Y todos van a estar en ex. Todos lo vamos a poner en ex. Máxima potencia. No hace falta poner uno y otro. Todos en ex. Vale. Aquí tengo el chat por aquí chivándome cosas que estamos en directo. Por si me se me olvida algo. Pero bueno. En principio creo que no. Perfectos. Efectivos. Críticos. Tal. Y todo. ¿Verdad? Vale. Y hay que poner también un solo objetivo o tres objetivos. Al menos para el caso de... Lo veremos también. Vale. Lo veremos también ahora. Tres objetivos en este caso. Calculamos. Sanlas. Tres. Dos. Uno. Vamos. Primero. Quince coma cinco y cuarenta y ocho cincuenta. Vale. Vamos a ponerlo. Ahí estamos. Sanlas. Sanlas congelación. Unos quince K. Vale. Quince K. Barra. Vamos a poner cuarenta y nueve para redondear. Cuarenta y nueve para redondear. Listo. Bastante bien. Este Sanlas. Bastante bien. Continuamos. Vamos con el retroceso. Le quitamos la congelación al rival. Y le ponemos que esté en retroceso. ¿Vale? Perfecto. Calculamos. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que te da lo mismo. ¿Verdad? A ver. Si lo pongo congelado. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Vale. A ver. A ver. Vale. Da lo mismo. Si está en retroceso. Como si está congelado. Te da lo mismo. ¿Vale? Es igual. Es exactamente igual. ¿Vale? Es decir. Os lo explico. Te vas a quitar lo mismo. 15K. 15K. Y 49K. Y 49K. De acuerdo. La cosa cambia si están las dos cosas. Congelado y retroceso. ¿Ok? Lo ponemos aquí. Retroceso y congelado. Ahí sí que golpearemos más fuerte. Pumba. 60K. 61 más bien. ¿Vale? Sería 15 por aquí. Y 61. Porque son 60,7. 61K. Ahí lo tenemos, chavales. Ahí lo tenemos. Listo. No está nada mal. Golpea bastante bien. Nuestro amigo Sanlas. ¿Vale? El objetivo no debía ser 1. Porque pega a solo 1. No como Kavirrex. Está puesto en 1, ¿no? A ver. ¿Pero a qué te refieres? Bueno, Kavirrex. Ahora lo haremos con sus dos variantes. 1 y 3. ¿Vale? Si ha sido como un solo. Vale. Perfecto. Está igual. Cravo Enable. Pasamos con él. A ver qué tal es. Cravo Enable. Tenemos varios impulsores. 1. A más ataque. Perdón. No lo estoy viendo. A más ataque. Más potencia con el movimiento compi. ¿Vale? Por aquí tenemos 2 compi impulsores. 3 compi impulsores. Tenemos también la variante de super eficaz más. Porque cuando... Cuando metemos el busteo. Metemos super eficaz más. Lo cual es bastante. Bastante aceptable. Y también tenemos la variante de a menos. ¿Dónde estaba? Aumenta la potencia a más velocidad. A menos velocidad. Perdón. ¿Vale? ¿Vale? A menos velocidad. Más potencia. Sus golpes. Hablamos del martillo de hielo. ¿Vale? No del movimiento compi. Pero también es importante saberlo. ¿Vale? Calculamos. Vamos allá. Todo en más 6. Y le ponemos menos 1 de velocidad. Da igual que esté en menos 6 o en menos 1. ¿Vale? Es lo mismo. No es a cuanto menos velocidad tenga más potencia. No es así. Con que tenga velocidad negativa. Ya sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. La potencia ya se aumenta. No hace falta. No es a menos velocidad más potencia. No. Aunque esté negativo. Ya le sacas la potencia que tienes que sacarle. ¿Vale? Perfecto. Esto lo ponemos a 0. Y esto lo ponemos a 0. Listo. Perfecto. Lo ponemos aquí. Le ponemos granizo. Le ponemos... Esto está todo bien, ¿verdad? Perfecto. Nivel 140. Con ex. Y crítico impulso. No me dejo nada, ¿verdad? Vale. Ataque más 6. Terminación más 3. Perfecto. Listo. Calculamos. Vamos. Pumba. 18, 49. 18, 49. Cravo inable. Nada mal. 18K. Barra. 49,3. Se queda en 49. Porque no pasa del coma 5. Perfecto. 49. Vale. Y ahora vamos con el superificar más. Gracias, jodale. Listo. Recordad que tenemos superificar más. Cuando te gusteas le puedes meter un superificar más. Vamos a activarlo a ver cuánto quitamos. Calculamos ahora. Y tenemos 27, 74. Nada mal, chavales. 27K. Barra. 74K. Redondeamos a 74. Pedazo de movimiento compi que llega a tener. Ok. Perfecto. Ya de primera lo que estoy viendo aquí abajo. ¿Vale? Es que rinde mejor que Sanlas. Porque Sanlas necesita o congelación o retroceso para sacar potencial. En caso de Calvo inable no hace falta ni hacer retroceder ni nada. Simplemente con tener la velocidad a menos uno. Listo. ¿Vale? O sea que está muy bien. Y aparte tenemos la posibilidad de superificar más. Es mejor que Sanlas en cuanto a golpeo. Es así. Calvo inable es mejor que Sanlas en cuanto a golpeo. Sí que es verdad que Sanlas tiene granizo. Es un handicap que hay que tener en cuenta para... Bueno. Un pro que hay que tener en cuenta para Sanlas. Pero en principio Calvo inable es mejor para golpear. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora sí vamos con Calyrex. Tenemos varias variantes. Dos tableros. Uno. Un tablero enfocado a la congelación. Vamos a verlo por aquí. Lo pongo por aquí mejor. ¿Vale? Tablero enfocado a la congelación. Y otro tablero enfocado al granizo. Vamos a hacerle dos. Ahí estamos. Cargamos. Granizo. Vamos a hacer primero el tablero del granizo. Tenemos el granizo con pinpulsor más 5. O un más 2. Un más 1 por aquí. De pinpulsor normal. Y dos pinpulsores. ¿Vale? ¿Qué pasa? Recordad que la pasiva que tiene Calyrex. Vamos a verla. Vamos a verla. Pasiva de Calyrex. Es esta. Recordad. Por eso tenemos puesto 2, 4 y 6. ¿Dónde estaba? Aquí está. Probabilidad de un 100% de aumentar el efecto siguiente físico más cuando usamos un movimiento de entrenador. ¿Vale? Es decir, lo que tiene Booth Wallet. Te subes un contador de estos, ¿no? Tenemos, movimiento de entrenador tenemos 6. 2, 4 y 6. Estos son movimientos de entrenador. Y tenemos 6. 2, 4 y 6. Vamos a hacerlo con 2, con 4 y con 6. ¿Vale? Perfecto. Y el daño a 3 rivales. Vamos a hacerlo también. Vamos allá. Calculamos el daño. Aquí le quitamos el granizo. Es el granizo, ¿no? Correcto. Le ponemos el granizo. Todo en más 6. A ver si me dejo algo. Esto lo dejamos en 0 al rival. Perdón, que no lo estáis viendo. Ahí está. Ahí está. Y le ponemos crítico, impulsor. Lo ponemos en X. Y listo. Vamos a hacer primero el daño con 1 y con 3. ¿Vale? Hacemos las dos cosas. Me dejo algo. Granizo. No me dejo nada, ¿verdad? Efecto, tal, tal, tal. Vale. Vamos a hacerlo en base. A ver qué tal es. Calculamos. Calculamos. 10.055. Vamos allá. 10.000 barra 55k. Eso sin potenciadores de estos de contadores de físico más. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el daño a un solo rival. ¿Vale? Lo ponemos a 1. Y calculamos. 20.55. ¿Vale? Vamos a hacer de esta manera para que lo veáis. Vamos a hacer así unos... 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 puntitos de estos. Y ponemos 20k barra 55k. ¿Vale? Un rival. O sea, 3 rivales y un rival. ¿Ok? Si golpeas a un solo rival golpeas más fuerte porque el daño no se divide tanto. ¿Vale? Así que aquí no lo encuentro también. Recordad que Cali Res tiene la lanza de congelación esta que golpeas en área. Seguimos. Ahora le vamos a añadirle 2 potenciadores físicos. ¿Vale? Le vamos a poner 2. Después 4 y después 6. Calculamos. Primero con 3. ¿Vale? 16.55. Vamos allá. 16k barra 55. ¿De acuerdo? Puntos suspensivos y ahora con un solo rival. Calculamos. 33. 33k barra 55. ¿Listo? Ahí estamos. Pasamos al siguiente. 4 potenciadores. Aumentamos la hostia. Venga. Y calculamos. Pumba. 46.55. Ya vamos sumando. Bueno, perdón. Primero el otro. Primero el de 3. Vamos en orden. 23.54. 55, perdón. 23k barra 55k. ¿Listo? Y ahora lo ponemos con un solo objetivo. 46.55. Sumamos daño, ¿eh? 46 barra 55k. Perfecto. Y ahora vamos a ponerlo a full potencial. Más 6 potenciadores. Vamos allá. Calculamos. Pumba. Primero en 3. ¿Vale? Eh... 29.55. 29. Camp barra 55. Despacio. Y a 1. 58 más cerca del 59 55. 59k barra 55k. Claro, recordad que son usos limitados. Son 6 como máximo. Los usos que puedes utilizar. Puedes utilizar 2, 2 y 2. 4 y 2. O 6 de golpe. O 2... Sí, puedes utilizarlo. Variar los potenciadores como tú quieras. Según los buffos que le vas metiendo. ¿Vale? Perfecto. Como veis, nada mal lo que pega, ¿eh? Nada mal. Tened en cuenta que Grau y Nievole tiene un compi muy... O sea, una hostia muy tocha una vez porque puedes tener un superificado más. Tenedlo en cuenta. ¿Vale? Seguimos. Vamos ahora con CaliRes de congelación y sacamos conclusiones. Vamos allá. Vamos ahí. Vamos a pasar al otro tablero. El tablero que vamos a utilizar para CaliRes congelación sería el siguiente. Cargamos. Ahí está. Sería este. Tenemos congelación e impulsos más 2, congelación e impulsos más 5, movimiento, congelación, es decir, probabilidad de un 20% de aumentar que tu movimiento congele. Recordar que de por sí la lanza glacial tiene un 30% de congelar. Con esto tendríamos un 50% de congelar, lo cual no es raro. ¿Vale? Y luego tenemos también potencia de congelación al rival con la lanza glacial. Me preguntan por aquí si los potenciadores se reinician después del golpe. Se reinician. Cuando usas los potenciadores, los contadores se reinician. ¿Vale? Y dos compi impulsores por aquí. ¿De acuerdo? Vamos. Calculamos el daño. Vale. Entonces, quitamos el granizo. ¿Vale? Quitamos el granizo y le ponemos congelación. Está puesto ya congelación. Perfecto. Listo. Más 6. Tal, tal, tal. Listo. Vamos ahí. Crítico en pulsor. Y luego lo dejamos así. Vale. Empezamos con 3. ¿Cómo hemos hecho ahí arriba? No, empezamos con con 1. Bueno, lo hacemos igual que arriba, ¿no? Sí, primero con 3 y 0. Vale. Pues empezamos. Congelación. Calculamos. 10, 50. 10, 50. 10, 50. Vamos a 50. 10, 50. Vamos allá. Ahí apuntamos. Congelación. 10, 50, 50, 50, 50. Listo. Ahora vamos a apuntar a más. Vamos a apuntar a un solo objetivo. Calculamos. 20, 50. Es que fijaros la diferencia de apuntar a 3 objetivos y de apuntar a 1. Quitas el doble. 20, 6 sería más bien 21 para redondear. 20K barra 50K. Listo. Vamos con dos contadores. Calculamos. 32, 50. Vamos. Perdón. Primero al 3. No se me olvide. 16, 50. 16K barra 50K. Y ahora a 1. A un solo objetivo. Calculamos. 32, 50. 32K barra 50K. Continuamos. Vamos ahora a aumentar los potenciadores en más 4. Y calculamos. 22, 50. Vamos sumando. 22K 50K. Perfecto. A ver. Ahora vamos a poner un solo objetivo que será más daño. 44, 50. 44 K barra 50K. Ok. Y continuamos ya con lo máximo. Daño máximo sería con un más 6. Calculamos. 56, 50. Perdón. Primero con 3. 28, 50. Listo. 28K barra 50K. 1, 2, 3. Y ahora sí. Contra 1. 56, 50. 56K barra 50K. Listo. Vamos a sacar conclusiones. Ya vale. Vamos a sacar conclusiones. Vamos a ver. Primero. A ver, a ver, a ver. Sanlas. Es evidente que es el pegador menos potente. ¿Vale? Esa que tiene lo bastante... Es así. Es el menos potente de todos. A cambio, sí que es verdad que te da granizo cuando tiras el compi. ¿Ok? Listo. Tableo de lanza. Podemos probarlo también. Vamos a ver. Es el que más pega. ¿En serio? A ver. Vamos a verlo. Vamos a ver el tableo de lanza. Antigracial. Que sería este de aquí. A más velocidad, más potencia. A ver. Vamos a verlo. Vamos a ver por curiosidad. Daño. Quitico impulsor. X. Más velocidad full. Tal, tal, tal. Calculamos. Le quito el granizo y le voy a quitar el otro también. ¿Vale? 5. Bueno, congelación si lo podemos dejar. 27, 41. Es una... Algo entremedio. No, no pega... No, no pega... 13... No pega tanto. No pega tanto. Ganas un poquito. 3.000 más de potencia en la lanza. Pero pierdes en el compi bastante, ¿no? Compensa. Y le he puesto que está congelado, ¿eh? Al rival. No creo que compese tanto. Y está puesto full velocity. No creo. Lo voy a dejar por ahora así, ¿vale? Lo voy a dejar por ahora así. Pero bueno, ahí tenemos también... Tal. Vale. Vamos allá. Sandlass es el menos potente pero tiene cosillas como hacer retroceder, puede congelar también por sí solo y cosillas así, ¿no? Y también mete granizo. Menos potente pero también funciona bien, ¿vale? El Chutus es muy bueno para hablar de retroceder, ¿vale? Pero bueno, ahí se queda. Clawinable es el más fácil de usar. ¿Vale? Clawinable es el más fácil de usar porque te busteas una vez, te da super eficaz más y ya tienes la potencia del martillo a tope, ¿vale? Bueno, también te vas a bajar tu velocidad con un martillo, ¿vale? Primero te usas un martillo, te bajas la velocidad menos uno. Después te metes el busteo, te subes un más seis y ya tienes el super eficaz activado y lo tienes todo. Y le metes directamente 27K y 74K con el compi, ¿vale? Solamente una vez porque solamente tienes un movimiento, un super eficaz más en todo el combate, ¿vale? Pero rinde bastante bien. Porque de base pegas 18K con el martillo y 50K básicamente con el movimiento compi. Es bastante bueno, hay que decir, está bastante bien y muy fácil de usar. ¿Vale? Y ahora vamos con Calirex. ¿Ok? Calirex es más complicado de usar, evidentemente, porque necesitas o bien granizo o bien congelación para sacar todo el partido del Pokémon. ¿Vale? También hay que tener en cuenta si hay tres rivales o un solo rival. ¿Vale? Es importante también. Entonces, cuando golpeas a un solo rival, golpeas, por ejemplo, 10, 55. Vamos a ponerlo con un solo rival para compararlo más con Cravo y Nable. Por ejemplo, con un solo rival con granizo, golpeas 20, 55. A palo seco. Realmente, Calirex a la hora de golpear es mejor. Golpeas un poquito más fuerte. ¿Vale? Más fuerte que él. Sin contar los potenciadores que tiene. Los contadores estos de 2, 4 y 6. En base. Golpeas más fuerte que Cravo y Nable. Pero dependes o de granizo o dependes de la congelación. ¿Vale? Como veis ahí. O granizo o congelación. Pero, como digo, es más complicado. Luego tienen los contadores que es como algo extra. Que vas a golpear de más. Los contadores que si te metes crítico, que si te metes velocidad, tal, 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 poco a poco vas pegando. Cravo y Nable, como dice por aquí JL que está por aquí por el chat, dice que no depende de nadie. Y es verdad. Calirex sí. Dependes de alguien que dé granizo o dependes de ti mismo que metas congelación que es una probabilidad. De acuerdo. Que es un 50% de hacerlo. Entonces, si queréis facilidad de uso, Cravo y Nable es vuestro Pokémon. Si queréis algo un poquito más potente pero que depende más de otros factores o de más variables, tienes a Calirex. ¿Vale? Y también tened en cuenta que golpea en área. Que eso puede ser bueno o puede ser malo. Según contra quien te enfrentes. Si te enfrentas con un combate colectivo, pues oye, puedes pegar a los tres. Que está bastante bien. Es que depende. Como lo quieras usar. También es verdad, fijaos aquí la variante que tiene de granizo y congelación y es que la diferencia entre golpear con granizo o golpear con congelación es más fácil, es más seguro pegar con granizo. Porque tú te metes un Pokémon que tenga granizo, lo usas, ya sabes que tienes esos turnos para golpear con el granizo. En cambio la congelación es suerte un 50%. Entonces, si quieres asegurar un golpe fuerte usa ver por el tablo de granizo. Si no, el tablo de congelación. La diferencia no es mucha. De hecho diría que granizo golpeas más fuerte porque tienes 55 más con el compi y sí, yo creo que es mejor el de granizo. ¿Vale? La congelación tampoco está nada mal. Lo que queráis. Los dos son muy buenos. Mejor el de granizo, parece ser. Mejor granizo, chavales. Así que dicho esto, conclusiones. Cravoinable, Pokémon, bastante estable, potente y no necesita nadie que le guste ni nadie que le meta cositas. Él solo se lo guisa y él solo se lo come. Totalmente autosuficiente. Calyrex es más potente que Cravoinable pero recordar que depende de todos los factores como el granizo o depende también de la congelación. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta para ahora de golpear. También tener en cuenta que puedes golpear en área y también tener en cuenta que puedes tener estos contadores para golpear más fuerte todavía. ¿Vale? Que también es importante y seguramente será la gracia de este Pokémon. ¿Vale? Así que chicos, ahí lo tenéis. Salas se queda un pelanjo por debajo pero tiene cositas. Cravoinable, Pokémon estable y muy potente y Calyrex más potente pero con más variables y más handicap. ¿Vale? Así que dicho esto, vosotros decidís si vais a tirar por Calyrex o os quedáis con Cravoinable yo voy a seguir tirando por Calyrex porque digamos que Cravoinable no lo tengo. Así que mi main va a ser Calyrex. Lo tengo decidido. ¿Vale? Y dicho esto una vez a todo gracias a toda la gente de chat que está por aquí apoyando y diciéndome cosillas por si se me olvida algo en este caso lo hemos hecho bien así que perfecto. Y chicos, vosotros decidís Cravoinable Pokémon seguro autosuficiente o personaje dependiente Calyrex con granizo o con geracio. ¿Vale? Así que chavales si tenéis dos cuentas yo os recomiendo que uno tengáis a Calyrex y el otro tengáis a Calyrex por ejemplo o si vais bien con Kyurem pues oye darle caña pero bueno Kyurem es sabotaje es diferente ¿no? Pero ambos están muy bien. Pues chicos les vemos aquí el vídeo un abrazo y espero que os haya gustado este macro análisis que hemos hecho hoy y es activo de estos Pokémon. ¿Vale? Así que chicos un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre las cartas de Virig en la descripción del vídeo. Gracias chavales. Un abrazo chicos les pedimos. Chau.